Algunos ciudadanos del corazón del valle solicitaron a la oficina del CISBEN nuevas encuestas, por ello en los próximos días se dará inicio el trabajo de campo y visitas domiciliarias. Los tulueños, para que nos vamos alistando, porque ya muy pronto vamos a iniciar ya las visitas, obviamente cuando el Departamento Nacional de Planeación nos autorice, pero sabemos que ya están trabajando en eso, muy pronto nos autorizarán para hacer las encuestas. 2.500 solicitudes tenemos, esa es prioridad, tenemos un equipo ya preparado que se ha listado para poder salir a actualizar esa base de datos y que las personas que no están en el CISBEN ya puedan estar en el CISBEN para que también desde el orden nacional pongan a andar esa base de datos y los tulueños puedan acceder fácilmente a los programas sociales del Estado. Para la gestión, el director de planeación recordó a la comunidad la importancia de hacer uso de las medidas preventivas. Todo lo que tiene que ver con el distanciamiento social, con el tema de los elementos de protección, el tapabocas, en algunos casos seguramente vamos a tener o posiblemente en todos los trajes antrifluidos, tomas de temperatura y con esas medidas de seguridad, con ese protocolo que lo hemos entrenado, es que vamos a poder visitar a los tulueños porque lo que tiene que ver con CISBEN implica ingresar a las viviendas y que nos atiendan los ciudadanos y los tulueños.